Los centros médicos continúan en la mira de la delincuencia. Minutos antes de las 3 de la tarde, una pareja ingresa a un laboratorio clínico. El hombre carga una enorme mochila y la mujer finge sentir dolores y solicita una revisión ecográfica. Ambos van al baño constantemente, al parecer para comunicarse por celular con sus cómplices. Pasan los minutos e ingresa otra pareja fuertemente armada. Amenazan a las dos únicas trabajadoras que se encontraban en el lugar y las encierran en un ambiente. El hecho se registró en este laboratorio clínico ubicado en la cuadra 6 de la avenida Canadá, aquí en San Martín de Porres. Esta banda de delincuentes aprovechó que las dos trabajadoras se encontraban solas y sin ninguna medida de seguridad. Los delincuentes lograron robar un microscopio y un ecógrafo. Ambos valorizados en 17 mil dólares. Uno de los costosos equipos fue sustraído con un cortador de fierro que uno de los sujetos llevaba en la mochila. Ya con un moldador para cortar el fierro, pues no, porque el ecógrafo está empotrado al piso con fierro. Entonces ya han venido preparados. Eso quiere decir que ya ellos han entrado anteriormente como pacientes, han visto para saber cómo llevárselo. Las únicas palabras serán cállate, cállate o te mato, cállate o te mato. En medio del asalto, un proveedor ingresa al lugar y es amenazado. Aquí lo reducieron y le pegaron, con el revólver le pegaron, sí, lo han golpeado como cinco, le han golpeado en la cabeza. Todos sus movimientos fueron registrados por las cámaras de seguridad. Un quinto delincuente a bordo de un auto los esperaba afuera del local. Finalmente lograron huir. Justamente en las cámaras se ve el rostro de las mujeres en especial y también de los delincuentes que se han seguido. Pues no puede ser que eso esté pasando. Acá dueñas este sitio es bien peligroso, o sea, no hay seguridad. Acá tienen que ver policías porque acá roban a cada rato y roban bastante. ¿En qué manera, por ejemplo? A quitarle celular sus carteras, robos de casa. Acá no tenemos protección de nada, de policías. Uno ya más serenazgo ni vienen. Este video ya está en manos de la policía. Si usted reconoce a alguno de los integrantes de esta banda, no dude en denunciar.